¿Qué le parecen las distancias entre el Podemos y el Partido Socialista en este momento? Eso no es una pregunta, es una tesis doctoral. ¿Los comentarios recibieron la Iglesia sobre la democracia de la España? Es exactamente igual que lo que dijo del exilio de los republicanos con el exilio actual. Exactamente la misma línea. Yo creo que debería insistir mucho más en eso. Porque en política cuando se mete la pata y todos la metemos, lo más oportuno es sacarla rápido. Y yo no quiero que la saque rápido.